Una idea tan creativa y tan graciosa como esta. Es que es de tonto, reprime ese instinto, un hombre es un hombre y es infiel por naturaleza y su cerebro reacciona así. Cuando está delante de una gashí, tú me entiendes lo que te quiero y sí, o no me quedó la sangre, mamá, al mismo sitio. Tú querrás tu parienta profundamente, pero a ti te traiciona tu subconsciente, sé que me cargó con la vecina de enfrente. Tú estás viendo el Facebook y me enguayamos y se te va endureciendo el cuerpo y le da a la me gusta inconscientemente. Oe, que yo pedío un Coca-Cola y la camarera me ha dicho, quiere entre una pajita y le cogió el culo espontáneamente. Ahora con tanta tecnología, sale en tecnología, muy bueno, inventó. Pero yo, al que ha inventado los leggings, ajín pegadito, le hacía un montón. Yo sé, Juan, que aunque tú vas por la vía de Pulitano, ay, en un serio, tiene un puntito de satinón. Y, que tú eres como yo, que ve una cova con una farda y te pone palote del tirón. Y, nos da lo mismo, una rubia, un amore. Ahora ya hablando en serio, yo solo quedo ojo pa' mi piponera. La más guapa y la lana flor en primavera es mi bandera, mi vida entera, mi compañera. Y, de mi suegra, pa' que te viablas, si yo estoy con su ira en verdad. Ya te vengo a jugar. Como una excusa, va a estar a su vera. La lana flor en primavera. El genio del celu, el pasodoble del satirón, ¿eh? Lugueto ya se va a quedar, ¿eh? Sí, sí, seguro. La cantidad de puntos actual mejores. Y, bueno, Lugueto. Hemos venido hablando estos días de esas dos corrientes, ¿no? La chirigota más moderna que busca hacer reír en todo el repertorio, que está bien representada por el celu, por otra persona a la que se espera, que es el yuyu. Y la chirigota clásica de toda la vida, que donde concentraba los golpes de humor, era en el cuplé, ¿no? Pero yo creo... Ahora que me ha sacado el tema, Juan, de que los capillitas se han revelado porque le quieren quitar la subvención a la Semana Santa cuando ese dinero es tuyo y mío, va a clavarse un pinulín de la mano en el pecho. ¿Qué sabrán creído? Todos esos veatos. Encima que tiene uno que aguantar, que deje en la calle siempre cortar y no hay un Dios que pueda pasar con el tatachín, con el tatachán. ¿Tú me entiendes lo que yo decir? Aunque Dios viva el Loreto, yo también lo sufro. A las seis de la mañana, tol y enojente, coge todo el centro y la calle adyacente, es que por mi salón pasan penitentes. Suyo de pura tiempo la procesión, tola gente allí con un sofocón, y al final nada más que lluvia intermitente. Oye, que es que me digna de cómo llevan a ese grito del despojado, medio desnudo con todo el relente. ¿Qué hicieran todos esos cargadores hacer el sacrificio que hace mi amigo? No es lo mismo cargar la sentencia o la luz y el agua que carga conmigo. Yo sé, Juan, que a ti te gusta ese rollo, porque es que tú eres apotónico, eres romano y eres de todo. Y que yo te he equipado a ti pidiendo de cena a los penitentes con una bola en San Juan de Dios. Y yo la semana santa la quita. ¿Qué dice Juan? Que en el jurado es uno de la junta directiva de la cofradía del perito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora que todo lo voy! ¡Tendré mi vida! Ahora ya hablando en serio, yo puse una saeta y pierdo hasta el aliento. El señor de la cruz sabe lo que yo siento, es algo inmenso, me pongo tenso, hasta el pertenso. Yo estoy ya deseando que pase pronto el carnaval. ¡Ya termino, Juan! Pa' que por todo Cádiz fuera el cienso. ¡Yo fumo besos!